¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Hola, ¿cómo estamos el día de hoy? Primero quiero decir gracias al Señor. Primero le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias muchísimo por este bello día. Gracias Señor Jesucristo por este bello día. ¡Honoré tu nombre! Señor sí, yo honro tu nombre. Ok. ¡Hola! Bienvenidas a mi canal. Bienvenidas a mi canal. Una vez más. Bienvenidas a mi canal. Bienvenidas a mi canal. Y esta es tu primera vez en mi canal. Suscríbete. Si esta es la primera vez en mi canal, suscríbete. Mi nombre es Gloria. Sí, ¿ya me conoces? Y si no me conoces, ahorita me vas a conocer. Ok. And give it a thumbs up. Dale el dedito hacia arriba y suscríbete. Te vengo a pasar estas ideas para Spring de mi baño. Mira en puro rosado y agua. Quiero compartir esta idea para Spring de mi baño. Y la pinta. Espero que te guste. Espero que te guste. Espero que te guste. Espero que te guste. Continua suscribiendo. No te vayas. No te vayas de ahí si no te has suscrito. Así que... Bienvenidas. Nos vemos ahorita otra vez. I'll see you right now. No! No te vayas de aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.